2 fuertes terremotos de magnitud 6.5 y 7.3 golpearon frente a la costa cerca de la prefectura de Fukushima en Japón y encendieron la alerta de tsunami. El miércoles 16 de marzo de 2022, dos fuertes terremotos de profundidad media golpearon cerca de la costa de la prefectura de Fukushima en Japón. El Servicio Geológico de los Estados Unidos reportó el primer terremoto de magnitud 6.5 a una profundidad de 47 kilómetros con epicentro localizado a 62 kilómetros al noreste de la localidad de Nami. El segundo terremoto y el más fuerte de magnitud 7.3 golpeó a 53 kilómetros al noreste de Nami. El Servicio Geológico reportó una profundidad de 63 kilómetros. Por su parte, la Agencia Meteorológica de Japón reportó los terremotos con magnitudes de 6.4 y 7.3 grados con profundidades de 56 y 33 kilómetros. La JMA emitió un aviso de tsunami para las prefecturas de Fukushima y Miyagi con olas de hasta un metro. El pronóstico de tsunami estará vigente hasta las primeras horas del jueves 17 de marzo para la mayoría de las áreas costeras del este de Japón. Los medios locales japoneses informaron durante la mañana del miércoles que las bombas de agua en la planta nuclear de Fukushima tuvieron que ser detenidas. La Autoridad de Regulación Nuclear de Japón informó que las bombas de agua en la piscina de la planta de energía nuclear de Fukushima se detuvieron después de los fuertes terremotos. Entretanto, un tren bala se descarriló tras los fuertes movimientos telúricos. Kyodo News informó que el tren bala Tohoku Shinkansen se descarriló. Las autoridades confirmaron que había hasta 100 pasajeros en el tren bala en el momento del descarrilamiento. No se dieron más detalles. A los residentes de la prefectura de Miyagi de Tokio, en la costa este de la isla de Honsu, se les instó a evacuar después del segundo terremoto de magnitud 7.3. También hubo reportes de cortes de energía en partes de Tokio. La compañía de energía eléctrica de Tokio dijo que dos millones de hogares se quedaron sin electricidad después del terremoto. Notaron not nellaystrumpe pelos namely que lasriers se recuperarían a止 bavios, pero el reyIK store creura así. Aj Lagaman Bulia fue cumplido en parte de la directriz extraordinaria. Segundo ecrastVES de área. Eléctrica de energía estandá los centros, Alaska, Deepika, dicen que la нед restringente se puede pagar del nuevo senador. Eléctrica de energía bajó de Covid entre Cocko. La ciudad, la trail, la Tormenta de arena proveniente del Sáhara produjo cielos oscuros y naranjas en partes de Europa. Una tormenta de arena del Sáhara cubrió cielos y paisajes en partes de Europa desde el martes 15 de marzo. Los vientos arrastraron grandes masas de arena que llegaron al norte de Europa. El martes una masa de aire caliente del desierto del Sáhara arrojó arena sobre gran parte de España, incluida Madrid, tiñendo el cielo de naranja y cubriendo automóviles y calles. La gente usó mangueras para quitar la arena en el centro de la capital, donde las partículas cubrían las ventanas de los edificios y apartamentos. La neblina creada por el aire caliente fue impulsada a través del mar Mediterráneo por poderosos vientos en un fenómeno denominado como la cálima. Este fenómeno es común en España y especialmente en las Islas Canarias frente a Marruecos. Sin embargo, el último episodio fue extraordinario y redujo en gran medida la visibilidad en zonas del país, dijo el portavoz de la Agencia Meteorológica Estatal. Asimismo, en Gran Bretaña los automóviles quedaron cubiertos de arena roja sahariana a medida que la nube se extiende por Europa hasta el Reino Unido. La oficina meteorológica dijo que no espera impactos significativos en el país. Se registró fuerte actividad eructiva en el volcán Besimiani en Kamchatka, Rusia. En las últimas 24 horas, se registró fuerte actividad eructiva en el volcán Besimiani. Esta actividad estuvo acompañada de pequeños flujos piroclásticos que generaron densas columnas de ceniza de hasta 4,5 kilómetros sobre el nivel del mar. Según las autoridades locales, se formó una pequeña nube de ceniza y se advirtió de una posible erupción volcánica explosiva con expulsión de ceniza de hasta 15 kilómetros sobre el nivel del mar. Una columna de gas y vapor con cierta cantidad de ceniza se extendió unos 90 kilómetros al oeste del volcán. Astrónomo confirma el impacto del asteroide 2022 EB-5, el quinto impacto previsto en la Tierra registrado. Un pequeño asteroide de tipo Apolo denominado 2022 EB-5 impactó la atmósfera de la Tierra y se desintegró al suroeste de la isla Jan Mayen en el Océano Ártico el pasado 11 de marzo de 2022. El objeto fue descubierto en el observatorio Jainov por el astrónomo húngaro Christian Zarnetsky aproximadamente dos horas antes de que impactara contra la Tierra. Esta es la quinta vez que se descubre un asteroide horas antes de impactar contra la Tierra. El miércoles 16 de marzo el astrónomo italiano Enrico Petarin fotografió el asteroide y dijo que esta es la segunda vez que ve un asteroide horas antes de que golpee la Tierra. La explosión fue detectada por las estaciones de infrasonidos de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de Pruebas Nucleares en Groenlandia y Noruega. Combinando datos de los dos lugares, el astrónomo Peter Brown de la Universidad de Western Ontario estimó que el asteroide explotó con una energía cercana a dos kilotones de TNT. Suponiendo una velocidad de 15 kilómetros por segundo, debe haber tenido unos tres metros de diámetro, afirmó Brown. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!